Buenas tardes, les vamos a editar esta canción, se titula Renacer, fue nuestro viejo éxito y un gran aplauso para nuestro entrañable querido amigo Efraín Avilés Pino y el fue que nos ganó cuando éramos niños Efraín, por favor, ¿dónde estás? Te queremos mucho Un aplauso para el maestro por Efraín llevamos en las venas del arte porque nos dio la oportunidad y la verdad que fue el único disco que hemos vendido y él lo hizo aunque han pasado 30 años seguimos cantando esta canción y lo hacemos con mucho amor para ustedes acompañados de estos grandes Gracias por ver el video Gracias por ver el video